Metalarte, primero de mayo, Día del Trabajador. Cuando llegué a la empresa no tenía ninguna experiencia y actualmente estoy como encargado de mecanizado, lo que significa que la empresa me ha dado la oportunidad de aprender un oficio. Con personas como Oscar, seguiremos creciendo para ayudar al desarrollo de Venezuela y elaborar productos y servicios de calidad para nuestros clientes. Metalarte, feliz Día del Trabajador. Mi nombre es Oscar López, soy el encargado de mecanizado en Metalarte.